Que ella muera solo para que te distinara hacia mi Y llamando a Jesús hacia mi Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Si no quiere, hay nada más Dame de tu paz Tengo todo por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi vida En las cervezas de estructura Sana a todas las semillas Que aman en santidad Quiero amarte solo a ti En las cervezas de estructura En las cervezas de estructura Que aman en santidad En las cervezas de estructura Algo más alto Quiero que ella muera solo para que te distinara hacia mi Y llamando a Jesús hacia mi Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Soy pequeña y nada más Dame de paz Tengo todo por seguirte a ti Tengo todo por seguirte a ti Tengo todo por seguirte a ti Quiero amarte solo a ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti. Amarte solo a ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti. Amarte solo a ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti. Amarte solo a ti, a su milagro en ti. Amarte solo a ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti. Amarte solo a ti, a su milagro en ti, a su milagro en ti. Amarte solo a ti, a su milagro en ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!